El presente vídeo está dedicado a unos adaptadores que he realizado para el grifo del lavabo o el grifo de la cocina por si en alguna ocasión necesitamos conectar una manguera para poder obtener agua, por ejemplo, para lavar una terraza o alguna cosa similar y no tenemos en la terraza una toma de grifo. Este tipo de conexión estándar que utilizan las mangueras de exterior no es compatible con la conexión que tienen los grifos, por ejemplo, ya digo, de la cocina o del cuarto de baño. Si tuviéramos que conectar este tipo de mangueras, una solución que tendríamos sería quitar el conector, la transición, y forzar la conexión de la manguera, doblándola, empujando y demás, a que se adapte a la toma de agua del grifo. Yo en alguna ocasión lo he hecho encintando la misma y puedes llegar a conseguir agua. Pero bueno, hay una pequeña solución, un pequeño adaptador que se puede hacer y que, aparte de lo comentado, para, por ejemplo, limpiar una terraza o utilizar agua en un punto exterior a la casa, nos puede solucionar el problema y podemos conectar dicha tubería al grifo del lavabo, ya digo, o al grifo de la cocina. He hecho dos adaptadores, uno para el conector de rosca externa y otro, que sería, por ejemplo, el utilizado en las cocinas y, sobre todo, en los lavabos, los cuartos de baño, y he hecho otro conector con la rosca embutida, que esta es la típica que utilizan los grifos de brazo que utilizamos en el fregadero de la cocina. Con estos dos adaptadores, sencillamente, quitamos el difusor de aire del grifo, colocamos el adaptador en su lugar y, con total facilidad, podemos enganchar una manguera y podemos obtener agua. Aparte de obtener agua para limpiar la terraza, lo que he comentado, este pequeño invento, realizando un adaptador en el otro extremo, podemos realizar un desatascador para los grifos de bastante presión, la misma presión que tengamos en las tuberías de salida de agua, conseguiremos la misma presión y nos puede servir también para desatascar las tuberías, pero bueno, eso ya es materia para otro vídeo. Ya digo, estos adaptadores no se venden comercialmente, pues nada, vamos a ver cómo los realizaríamos de forma sencilla, ya que es muy fácil. Para realizar el adaptador que nos permitirá enganchar una toma de manguera a la toma de un grifo de los que tenemos en casa, tanto en la cocina como en el lavabo, como veis, podríamos enganchar una manguera de las estándar, el adaptador que utilizaremos es un adaptador para toma de manguera, en este caso es uno de pulgada, hay otros más pequeños, pero con el más pequeño yo el problema que le he visto es de que la cantidad de pegamento que podemos rellenar es muy pequeña y podemos tener el peligro, el problema de que el pegamento sea insuficiente y la toma se escape, pero bueno, es una opinión, cada uno que haga lo que quiera o lo que le guste más. Yo ya digo que voy a utilizar los adaptadores un poco más grandes, de pulgada, y me permitirá rellenar una buena dosis de pegamento por los laterales, por lo tanto quedará bastante fijado el enganche con el tubo, el entranque. Voy a hacer primero el de paracaifo de cocina, paracaifo de cocina, como los cantos son lisos completamente, yo lo que he hecho ha sido darle con el alicate una serie de mordeduras, de enganchadas en el borde, a fin de generar un borde rugoso, y que en el momento de rellenar con pegamento, el mismo no patine y pueda salir disparado. Colocaremos la pieza centrada y podemos proceder a rellenar la misma. En este caso, ya que la pieza es muy larga, lo que he hecho ha sido sacar la goma que lleva en el interior el adaptador. Le he quitado la misma, lo he dejado sin goma, que para este otro sí que la voy a utilizar, por lo tanto, la toma de enchufe de manguera está sin goma, y será mucho más útil para poderla rellenar con pegamento. Nos obliga a tener que rellenar un poquito más de pegamento, pero bueno, puede ir bien. Pegamento voy a utilizar, pegamento de dos componentes, el más barato que encontráis en el mercado, este es de 1,20€, en los báceres chinos. Rompemos la solapa, y para mezclar el pegamento, yo lo que hago es cortar de los cartones de leche, corto un lateral, y tenemos una base estupenda para poder aplicar el pegamento, poder mezclarlo. Mezclaremos los dos componentes, y como esta es una dosis pequeña, podemos echarlo todo. En cuanto lo tengamos mezclado, podemos ir rellenando el hueco que queda entre la pieza metálica y la toma de entronque para manguera. Para no alargar el vídeo, como veis, voy rellenando y continuamos. Vamos a ver ahora los ejemplos de uso que le daríamos a nuestros adaptadores, y por ejemplo, este es un grifo de la cocina. Lo que haríamos sacar es sacar el difusor que tiene, el tamiz de salida de agua, y en este caso, para este modelo de grifo en concreto, he cometido un pequeño error, que es que la rosca, la unión que he colocado en el adaptador para toma de manguera de exterior, la he hundido demasiado, tenía que haberla dejado mucho más extraída, mucho más hacia afuera. Estaría en este nivel, pues tendría que haber sobresalido un poquito más, ya que en este, como la rosca queda muy embutida en el grifo, no está adaptador, no llega a roscar, no llega a quedar cogido, se cae. Coge algo, pero no queda como toca, y el mismo puede caerse. En este momento ha quedado algo cogido, pero nada, es solamente el comienzo de la rosca. Si tenéis que haceros el vuestro, tened en cuenta que no podéis apoyar completamente la pieza en la goma, sino que tenéis que darle un poquito más de elevación para que el mismo adaptador os sirva para grifos de cocina embutidos o para grifos de lavabo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, el ejemplo en un grifo de lavabo, cómo sería. Como veis, podemos tener salida de agua para conectar una manguera, pero en el momento que necesitemos presión, el agua se va a escapar por arriba y no será lo más adecuado. Vamos a ver el grifo de lavabo y veréis perfectamente cómo queda. El otro adaptador es para el otro tipo de grifos que lleva la rosca externa, entonces nos conectamos a la misma sin ningún problema. Vamos a ver ahora el grifo de lavabo. Vamos a ver ahora el ejemplo en un grifo de los utilizados en lavabo y veremos que funciona sin ningún problema. En este caso, tal como digo, el difusor de aire, el tamiz que lleva el grifo en la salida, no está tan embutido como el del grifo de cocina que os he mostrado. Por lo tanto, nuestro adaptador se adapta perfectamente. Os podéis encontrar en algún caso que necesitéis colocar la goma que lleva el difusor para que el asiento sea más perfecto. En ese caso, colocaríamos previamente la goma y después colocaríamos nuestro adaptador. En este caso, adapta bastante bien y no es necesaria. Apretamos ya lo tenemos a punto. Conectamos nuestra manguera. Abrimos la salida de agua. Veis que tiene una pequeña pérdida de agua por la parte superior, pero el adaptador funciona perfectamente. Aguanta y no tiene pérdidas de agua. Aquí tenemos la salida de agua con nuestra manguera. Cerraremos. Soltamos el agua que hay en la manguera y podemos soltar la conexión. Tal como os comentaba, en otro vídeo estoy mirando de diseñar algún pequeño tipo de tapón. Eso todavía está en fase de diseño, ya digo, de experimentación. Y nada, voy a diseñar una especie de pequeño tapón de goma para que adaptándole otro adaptador y una pequeña, ya digo, pieza de goma podamos taponar el cierre del lavabo y podamos utilizar nuestros adaptadores como sistema de desatasco de tuberías. Si tenemos un atasco en la tubería podré utilizar los tres o cuatro kilos o bares de presión que tiene la tubería para impulsar el atasco y desatascar nuestra tubería. Ya digo que eso todavía está un poco en fase de diseño y próximamente lo veréis. Queda prometido que lo voy a hacer. Pues nada, que el detallero no había fallado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y para temas donde tengáis que utilizar una toma de manguera en exterior y no tengáis una toma propia para conectar la manguera en el exterior que sepáis que realizando un pequeño adaptador se puede conectar a los grifos tanto del lavabo como de la cocina. Es un engendro o una adaptación que comercialmente no se vende. Se vende para temas de fontanería profesional, para desatascos profesionales, pero a nivel usuario no se vende. Pues nada, que veáis que de forma sencilla se puede realizar la misma y nos puede ayudar en más de una ocasión a temas de fontanería doméstica. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, que os dé nuevas ideas, que es lo que siempre importa y lo de siempre. Un saludo y que sigáis viendo los vídeos para tú mismo.